Música Jalicense es la patria novia Revolando el temor tricolor Revolando la casta valiente Que a Jalisco su vida ofrendó Reafirmando la noche premisa El esfuerzo que nos conformó La victoria de antiguos anhelos A tus héroes de dicha inundó Cielo cobre, encendiera la fada En defensa de nuestro plazón Jalicense es la ruta al frente Por la gloria de nuestra nación Cielo cobre, encendiera la fada al frente Gracias por ver el video.